¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Severete. Hoy chicos estamos aquí en la ciudad y os preguntaréis ¿Oye, qué haces en la ciudad y no estás explorando por ahí cosas aterradoras? Pues nada, hoy he venido aquí a la ciudad porque me han llamado, me han llamado diciendo que han visto a un Sonic gigante. No es un Sonic normal y corriente como el que todos conocemos y hemos visto en la película y en los videojuegos, sino que es un Sonic gigante y me han dicho, como eres experto en conducir drones, pues oye, ¿por qué no subes a esta torre y pilotas un drone y así, pues mira, vamos a ver si está ese Sonic que dicen? Así que he construido este ascensor, la verdad lo he hecho yo, no sé si funcionará bien. Antes de continuar con el vídeo chicos, quiero avisaros de que podéis suscribiros al canal, muchísima gente está viendo este vídeo y aún no estáis suscritos, ¿por qué no lo hacéis? ¿Tenéis el botón aquí abajo chicos? ¡Está aquí, aquí, aquí! ¡Dande! 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 ¡Corred! ¡Corred! ¡Antes de que venga Sonic y se nos atrape! ¡Dande! ¡Vámonos! ¡Ahí me voy! Por lo que veo, pues sí, funciona perfecto, así que nada, me merezco un like solo por el pedazo de ascensor que acabo de construir. Y para que veáis que es verdad que lo he hecho yo, mira, lo voy a borrar y fijaros como desaparece. ¡Pum, pum! ¡Hala! ¿Eh? Mirad, mirad el ascensor donde ha ido. Bueno, 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 tenemos que explorar con nuestro gong y mirar por la ciudad, a ver si encontramos ese Sonic del que tantos hablan, así que bueno, vamos a sacar el dron y a ver qué tal. Bueno, ¿veis? Aquí hemos colocado el dron, así que vamos a manejarlo y vamos a ver si encontramos ese... ¡Uy! Se me ha caído ahí algo de la torre, ¿verdad? Por lo que parece. ¡Se me ha caído una pata de la torre! Bueno, no pasa nada, vamos a ver si encontramos algo sospechoso. Dicen que hay un Super Sonic, pero bueno, yo no veo que haya nada extraño, ¿no? No sé. Pero bueno, a ver, nos vamos a quedar más tranquilos y exploramos bien la ciudad y resulta que no hay nada, lógicamente. Así que podremos llamar a las autoridades y decirles, oye, que no hemos visto nada, ¿me entiendes? O sea, que todo está bien, pero de momento estamos viendo que... ¡Uy! ¡Una cosa! ¿Qué es eso de ahí, chicos? ¿Estáis viendo eso? ¿Qué será esto? ¿Qué es? Parece... parece un... ¡Oh! 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 ¡Al acercarme he perdido la conexión con el dron! Bueno, 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 esto no puede ser... Vamos a agarrar el vehículo, chicos, y vamos a ver si podemos encontrar... ¿Por dónde era? No, no me acuerdo. Creo que tengo el coche por aquí aparcado. Vamos a ver si encontramos ese anillo que hemos visto antes. A ver, vamos a montarnos en el coche y vamos a explorar ese anillo que hemos visto porque parecía un tanto raro. Yo ese anillo no recuerdo haberlo visto por aquí, ¿eh? Así que vamos a ver si... ¿Por dónde será? ¡Ah! ¡Mira! ¡Claro! ¡Si se ve! ¡Hay una luz roja! Hay que acercarse aquí, chicos. Hay que acercarse a ver si es esto, ¿eh? Porque me da muy mala espera. Vamos a ir con el coche. Vamos a acercarnos a ver. Vamos a ir rapidito a ver qué es eso. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Espera, espera, espera. No quiero tocarlo. No quiero tocarlo por si acaso. Esto no me huele muy bien, ¿eh, chicos? ¡No sé! ¡Mirad, medrón! ¡Esta aquí! ¡Esta aquí, medrón! Uy, hay que recuperarlo como sea ahora, ¿eh? Hay que recuperarlo como sea. ¿Esta niña qué puede ser esto? Uy, qué sospechoso, ¿no? Oye, si me acerco, ¿qué pasa? A ver. ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Pero qué diablos! ¡Madre mía! ¡Pero qué ha sido eso! Uy, 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 uy. No sé, chicos, ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a intentar recuperar el dron y vamos a volver a la torre a ver si podemos ver algo desde la torre. Súper raro, ¿eh? Súper raro lo de ese anillo. No sé qué sería, pero, oye, no me ha hecho mucha, mucha gracia. Bueno, a ver cómo subo ya ahora. Tendré que subir y escalar por aquí. A ver. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! Y vamos a volver a sacar el dron a ver qué es lo que hay porque ese anillo me ha resultado un poco extraño. Ese anillo, ¿eh? Mira, se escucha hasta la policía y hay todo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¡Ojito, eh! Que eso no es normal que tanta policía, tanta sirena... Vamos a volver a sacar el dron y a ver si volvemos a encontrar algo extraño. Vale, chicos, vamos a ir con este dron porque como ya hemos visto esos anillos tan... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ahí hay más! Como hemos visto esos anillos tan peligrosos y raros. Como no sé lo que puede haber por ahí, si será cierto o no, vamos a ir con un dron un poco más potente. Pero fijaros, mirad, aquí hay otro. Aquí hay otro anillo de estos. ¡Wow! Mirad. ¿Lo podríamos atrapar con el dron? A ver, vamos a probarlo. Podríamos pasar por... ¡Oh, no! ¡Chocamos contra el anillo! ¡Eh! ¡Ahí hay otro más! Mirad, mirad, ahí hay otro más. Hay un montón. Fijaros, aquí hay otro. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Creo que es... ¡No! ¡No puede ser! ¡Vamos a acercar! ¡No! ¡No! ¡Me quedé sin cobertura! ¡Oh! ¡Chicos! ¡No puede ser! ¡Lo hemos visto! ¡Creo que hemos visto a Sonic 3! ¡No puede ser! Hay que... ¡Ay! ¡No, no, no! Tenemos que ir, tenemos que ir como sea, ¿eh? Tenemos que ir como sea. Vamos a ir con el coche a C.G. porque esto no tiene sentido ninguno, ¿eh? ¡No tiene sentido ninguno! ¡Mira, mira! ¡Era por aquí, por aquí! ¡Ahí está el dron! Así que tenemos que ir por aquí, por esta carretera de aquí. Chicos, ¿lo habéis visto, verdad? ¿Habéis visto que se ha visto el pelo azul de Sonic? ¡Madre mía! ¡Era enorme! ¡Era gigante! Estaba aquí, en la ciudad. ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! A ver si era por aquí. Mira, ahí están. Los anillos se ven. Creo que sí. Por aquí. Por aquí podemos ir. ¡Wow! ¡Vamos rápido a ver si podemos encontrarlo antes de que se vaya! Yo creo que sería... ¡Oh! Chicos, 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 chicos. ¡Oh! ¡Oh! Es ese. ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Fijaros! ¡Fijaros! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Mirad! Vamos a ir con la palanca, por si acaso. Quiero ir con todo el cuidado del mundo, ¿eh? Quiero ir con todo el cuidado del mundo. Porque nunca sabemos lo que... ¡Oh! ¡Fijaros! ¡Está aquí! ¡Es Sonic Games! ¡Me lo creo! ¡Es enorme! ¡Es enorme! ¡Fijaros! Menos mal que no se ha dado cuenta de que estamos aquí todavía. El ruido del coche no lo ha alertado. Vamos a acercarnos un poquito más. Esperaos. Esperaos antes de que nos vea. Vamos a intentar acercarnos un poquito más. ¡Sí, que nos vea! ¡Corre! 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 ¡Aquí! 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 Yo creo que aquí no nos ve, ¿eh? Yo creo que aquí de momento no nos ve, chicos. ¿Qué hacemos? ¿Le hacemos una foto o avisamos a las autoridades o qué hacemos? ¡Eh! ¡Se ha vuelto loco! ¡¿Qué viene?! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Me ha visto! ¡Me ha visto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ha soltado! ¡Me ha liberado! ¡No ha podido conmigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fijaros dónde me ha tirado! ¡No me lo creo! ¡Me ha pillado, chicos! ¡Me ha pillado! ¡Uy, uy, uy! Voy a meterme aquí abajo. Voy a meterme aquí abajo. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Mirad! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No se acaba de encontrar, chicos! Tenemos un problema muy grande. Porque, claro, ¿habrá que acabar con él o qué hacemos? ¡Claro, claro, claro! ¡Tenemos que acabar con él! ¡Tenemos que atraparlo como sea de alguna forma! ¡Las autoridades van a tardar! ¡Van a tardar! ¡Podemos llamar a la policía o lo que sea! ¡Pero van a tardar un montón en llegar! ¡Aquí de momento no hay nadie, fijaros! ¡Estamos solos! ¡Mirad! ¡Mirad cómo me está mirando! ¡Me está mirando! ¡Se ve que estamos aquí! ¡Mirad a ver lo que viene por mí! ¡Uf! ¡Corre! ¡Hay que oír como sea! ¡Dios! ¡Hay que oír! ¡Hay que oír como sea! ¡Madre mía, chicos! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Estamos en peligro! ¡Vamos a coger algún arma que tengamos allí! ¡Vamos a intentar acabar con Sonic! Porque si no va a ser esto... Bueno, lo peor de lo peor y dejarlo libre en la ciudad no creo que sea la mejor idea de todas, ¿eh? ¡Vamos a la torre a ver si podemos encontrar algún arma que nos sirva! ¡El dron por el cico! ¡Está allí! ¡Y! ¡Y! ¡Sigue estando por ahí, eh! ¡Vamos a por un arma! ¡Corred! ¡Corred! ¡Vale! Tiene que ser por aquí, por esta calle, ¿no? ¡Creo que sí! ¡Uf! ¡Miradlo, miradlo! ¡Vamos! ¡Hay que acabar con él, chicos! ¡Hay que acabar con él porque está loquísimo! ¡Vale! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Está súper atrapado, eh! ¡Está súper atrapado aquí! ¡Se ha metido en una zona que no sabe él cómo salir de aquí, chicos! ¡Habría que hacer algo para que él... ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ha liberado! ¡Se ha liberado, chicos! ¡Oh! ¡Tenemos un problema muy serio! ¡Tenemos un problema muy serio! ¡No me pude coger! ¡No me pude coger! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame, tío! ¡Uf! ¡Me ha soltado! ¡Me ha soltado de milagro! ¡Me ha soltado de milagro! ¡Wow! 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 ¡No sé por dónde ir! ¡No sé por dónde ir, chicos! ¡No te... ¡Oh! 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 ¡Me lanzó volando! ¡En el coche! ¡En el coche va a ser lo mejor! ¡Vamos en el coche! ¡Uf! ¡Está el coche fatal, chicos! ¡Está el coche... ¡Oh! 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 ¡Que viene! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Es que a quién se le ocurre! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre! 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 ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Antes de que me atrape! ¡Wow! ¡El coche va fatal! ¡Está súper mal, chicos! ¡El coche! ¡Está súper roto! ¡No! ¡Wow! ¡Me lo clavó! ¡Me lo ha clavado! ¡No me lo puedo creer! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Está intentando comerse el coche, chicos! ¡Está intentando comerse el coche! ¡Uy! ¡No puede ser esto! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¡Tenemos que llegar como sea a la torre! ¡Uy! ¡Déjame ya, por Dios! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Dios! ¡Déjame en paz! ¡Mirad! ¡No puede pasar por ahí! ¡Perfecto! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Se ha quedado allí! ¡Se ha quedado allí! ¿Por qué no puede pasar? ¡Wow! ¡Buf! Voy a dejar el coche aquí. Voy a dejar el coche aquí, chicos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esto es una locura! ¡Esto es una locura! ¿Qué podemos hacer, chicos? ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué os parece un par de bombas como estas? Yo creo que estas dos... Vamos a activarlas. Yo creo que estas dos podrían estar... ¡Oh, no, no! Ya sabéis qué. Vamos a poner otra más. ¡Uy! De color verde. ¡Sí, sí, sí! Yo creo que con esto habrá suficiente para... para derrotar a Sonic, chicos. Yo creo que va a ser... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí está aquí! ¡Explotar bombas! ¡Oh! ¡Quiere atraparme, chicos! ¡No me lo creo! ¡Por favor! ¡Hay que explotar esas bombas como sean! ¡Hay que dispararles! ¡Hay que dispararles! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos a explotar bombas! ¡Por favor! ¡Dios! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Hay que acabar con él como sea! ¡Wow! ¡Dios! ¡Está explotando todo! ¡Está explotando todo! ¡Madre mía! ¡Wow! 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 ¡Hay que cubrirse! ¡Hay que cubrirse! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Madre! Chicos, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Uf! 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 No sé yo si habrá sobrevivido a esto, ¿eh? No sé yo si habrá sobrevivido a esto. ¡Madre mía! ¡Está todo lleno de fuego y de lava! ¡De humo! ¡Madre mía! ¿Qué creéis? ¿La habremos atrapado? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué no sé! ¡Eh! ¡Lo he visto por aquí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Hemos acabado con él, chicos! ¡Hemos acabado con Sonic! ¡No me lo creo! ¡Mirad! ¡Vamos a atraparlo! ¡Vamos a atraparlo! ¡A ver! ¡Qué! ¡Oh! ¡Fijaros! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Hemos acabado con él! ¡No me lo puedo creer! Eso sí, también hemos perdido la torre, chicos. Pero bueno, no pasa nada. Lo más importante era acabar con él, atraparlo. Porque muerto no parece. Pero aturdido, sí. Fijaros que aún se mueve. ¡Esto no está muerto, chicos! ¡Esto está aturdido! Va a ser mejor que nos vayamos. Se puede despertar mucho más enfadado. Así que va a ser mejor que nos vayamos, chicos. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Esperemos que acabe mejor que este! ¡Adiós!